La historia de nuestro fútbol ¿Y si hablamos un poquitito de historia? ¿De historia? Sí, de historia. Estamos cerquita de cumplir 120 años del día que el primer equipo de Nacional representó a la selección uruguaya. Bueno, Mago. Cuando después de perder con Argentina de local 6 a 0 y ninguno de los demás clubes quiso ir allá a jugar la revancha, Nacional fue, jugó y ganó. Ganamos. El resultado fue 3 a 2 con goles de Carlos y Bolívar Céspedes. Y ese triunfo, contra todo pronóstico, se transformó en la primera victoria de la selección uruguaya. Y así nació nuestra forma de ganar. Por los 120 años y porque está por empezar septiembre, tengo el honor de presentarles la nueva camiseta celeste. Celeste por fuera y tricolor por dentro. ¿Vos te das cuenta lo que es este escudo, no? Porque tiene el escudo de Nacional, el más lindo de todos. Y si se hace así, el de Uruguay de esa época. En el mismo escudo, los dos escudos. Nacional, Uruguay. Nacional, Uruguay. Nacional es Uruguay. Qué divina que está. Es esta, me parece que... El tallo está bien, ¿no? Me la llevo, es la mía. La mía. Bueno, genial. Ulises. Abre. Abre. La historia de nuestro fútbol, comienza con Nacional. Abre.